Es viernes y es tiempo del espacio de Samuel Roa. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenos días. Gracias por recibirnos como cada semana, mi querido Samuel. Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Un viernes más, apuntándole ahí en el calendario. ¡Japa viernesito, eh! De todo lo que ha pasado, ¿eh? ¿De qué de todo? ¿En qué sentido? ¿Para dónde quieres dirigir la mirada? Con puras preocupaciones que llegamos este fin de semana, porque, a ver, mientras nos empezaban a decir acá en la zona metropolitana de, bueno, ya está empezando a llegar agua de la presa del ralito, ya esta crisis, esta emergencia, pues ahí la empezamos a sopesar. Mientras esto sucedía, en la Huasteca hay preocupación, Samuel. Hay preocupación. Ya empiezan a ver reportes de agricultores de la zona del sistema de riego Pujalcoy. Te estoy hablando de la zona de Ébano, la parte de Pánuco, la parte hasta llegar a lo que es el municipio de Tamuín, una parte. Ya empieza a haber reportes de que las bombas empiezan a captar agua salada. ¡Uf! A ver, estamos con el tema del Monterrey 6. Sí. Hace una semana estuvo a Maleábalos, una especialista también en el tema del clima y del agua, y pues el tema del Monterrey 6 está causando ya escosor. Pero a ver, ayúdanos a entender qué es eso del Monterrey 6, porque cuando hablamos del Monterrey 5 todavía mucha gente decía, ¿y eso cómo va a ser? El Monterrey 6 es llevarse agua de la cuenca del río Pánuco, que lo conforman el río Valles, el río Tampagón, el río Moctezuma, y que se forma el Pánuco, que es desemboca en la división de los estados de Tamaulipas y Veracruz, que en el Golfo de México es el Pánuco, la división entre Veracruz y Tamaulipas. Y es lo que capta el sistema lagunario del Tamesí, Champañán, en lo que es Tampico y Altamira, toda esa parte. Entonces, se piensa en llevar el agua a Monterrey. ¿Por qué? Porque Monterrey tiene serios problemas de suministro. Entonces, este proyecto salió de la iniciativa privada cuando Rodrigo Medina, hace algunos 10 años. Ya lo habían intentado y había habido resistencia. De hecho, ya van un par de veces que lo intentan y había habido resistencia. Se había logrado que esto quedara por lo menos en la congeladora, pero ahora incluso el presidente ha dicho, hay que llevarlo. Sí, pero es un tema con tintes electorales, electoreros. ¿Por qué? Porque ahora quiere beneficiar a Samuel, porque a Samuel le va a dar un beneficio. Ahora el gobierno de Nuevo León sí es amigo del gobierno federal. Sí, es lo que siempre vemos en política, ¿no? Pero hoy se matan y mañana están andando de la mano, ¿no? Por voy a decir otra cosa, para que no te me espantes, Erika. Para que no nos clausure gobernación. Pues es horario familiar, Samuel, espérate. Se dicen cosas peores en la pañanera y no se clausura. Y ahora este es el streaming más visto, ¿no? Es el youtubero más visto ahorita. Sí, pues si tuvieras el presupuesto que tiene la presidencia. Ya si no logras. Ya si no logras eso es... Bueno, volvamos. ¿Se quieren llevar el agua? Se la quieren llevar para suministrarle a la zona metropolitana. Es un proyecto privado, capital privado e iniciativa... Digo, iniciativa privada y una parte del sistema de agua de Monterrey. Pero, pues, esto nos va a dejar en desventaja a la zona de las huastecas. Huasteca Potosina, Huasteca Tampolipeca y Huasteca Veracruzana. ¿Por qué? Porque luego nos dicen, no, hombre, no les va a pasar nada. Se sigue alimentando el cauce. ¿Cuál es el riesgo, Samuel? A ver, que suba el nivel del... Que entre más agua salada, del agua dulce que sale por la bocana del río. Que esto hay que explicarlo un poco. A ver, digamos, en la cuenca en lo que se tiene es agua dulce. Agua dulce. Pero si se va vaciando, va a entrar el agua salada. A ver, esas bocanas sirven como vasos reguladores, como reguladores, ¿no? Sí. Este, y regulan, pues, ahí si ves el mapa, el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz, está la laguna de Pueblo Viejo, la laguna de Tamiagua, la laguna de Champañán. O sea, en Ébano está otro sistema lagunario. Luego está la laguna de Chila, por acá, por calentadores. O sea, esa parte... Son vasos lacustres que regulaban o regulan el entorno ecológico de esa zona. Entonces, sí, sí, digo, no soy experto, no soy don Fragonetas, pero... Pero conoces la zona. Sí, claro. Tú eres el que puede hablar de ello. Sí, y son zonas muy bonitas. Digo, ahí hay mucha actividad pecuaria, ¿no? Digo, pecuaria, de pesca, agropecuaria, pecuaria, en fin. Que además nosotros estamos hablando de que el agua salada, pues, primero, no nos sirve, ¿no? Hay muchísima en el mundo y no nos sirve para el uso, el consumo, para la actividad agrícola, no nos sirve. Sino que además estamos hablando de que generaría un desequilibrio en la zona. Porque ahí es una zona, digamos, de agua dulce entre el agua salada y va a generar un desequilibrio fuerte. Y ya empieza a haber reportes, la gente de Ébano. Bueno, ahorita los niveles del sistema lagunario de Ébano y de esta parte donde se nutre el sistema de riego Pujalcoy, pues ya empieza a haber reportes de que hay agua salada, ¿no? Entonces, esto es una llamada. Ojo, la gente de gobierno, tienen que poner atención. No crean que nada más es un chisme que se maneja en los medios o es... No, o sea, tiene que haber un mapa de riesgos para poder tener una gobernabilidad. O sea, porque esa zona de Ébano tiene, pues, mucha parte de plantillos de soya, de trigo, de maíz. Hay mucha actividad económica ahí. Es la parte que nutre el sistema, la planta del porvenir, que le llaman. O sea, acá fue de lo que quedó del sistema de riego Pujalcoy, aquel proyecto ambicioso que se tenía, pero que no sé. Y que está llegando fauna que no es de la zona, con el agua salada, depredadora del entorno. Está empezando a llegar, va a empezar a llegar. Entonces, yo creo que el Monterrey ahí sí tiene que dejarse... Ya el Secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres, ya fijó una postura. Pero que... Mira, lo voy a decir con mucho cuidado y respeto. Se notó una molestia por parte de Torres Sánchez cuando se le hace esta pregunta diciendo, no vayamos a futuros. Pero ustedes mismos han dicho, pero es que no hay certidumbre de las cosas. Se está empezando a hablar en Nuevo León. Tuvemos que ver qué están hablando en Tampico, qué están diciendo en Nuevo León. Y acá apenas nos dijeron, fue el gobernador ayer a hablar con el presidente. Dice Torres Sánchez, de eso van a hablar. Pero ustedes tienen certidumbre de qué va a pasar allá, Samuel. No, yo creo que el tema de... Está la sequía, los cañeros. A ver, es que todo el mundo dice, sí, yo estoy de acuerdo. Y yo he insistido y siempre se lo digo a mis amigos cañeros, que son unos grandes depredadores. Porque, pues, tumbaron grandes... Consumen mucha agua. Consumen mucha agua, tumbaron muchas hectáreas de bosque, de monte, para poder sembrar. Pero sí, pero solo... Eso depende de la economía. Dependemos de un... De cada peso dependemos 80 centavos. Entonces, el problema de la sequía está ya, está muy avanzado. Está el riesgo de que un ingenio no entre a procesar caña. Entonces, estamos hablando de una pérdida económica. O sea, se hablaban, este año se cerró cifras más, cifras menos, de 2 millones, 2 millones 400 hectáreas. Digo, toneladas de caña molida, alrededor. 800 por darle un promedio a cada factoría. Son cuatro ingenios. Es Alianza Popular. Es Betas San Miguel en Naranjo. Plan de San Luis y Plan de Ayala, en Ciudad Valles. Son dos en el municipio de Ciudad Valles, uno en Tamazopo y uno en Naranjo. De esas, de esas, se corre el riesgo de que Betas San Miguel no entre a producir. Es lo que se está hablando, es lo que se está diciendo ya en el largot cañero. ¿Por qué? Porque no hay agua, porque las carteras vencidas están ya al máximo. El gobierno federal desapareció, la nacional financiera, que era banca de primer piso y que le permitía un fondeo a las asociaciones a través de fideicomisos. Pues lo desapareció. Hoy ya los cañones ya no tienen eso. Se suma, ahora sí que como dicen, se juntan el hambre y las ganas de comer. La falta de apoyos, la sequía y la falta de respuesta. Sí, e incertidumbre en la tenencia de la tierra. ¿Por qué? Porque, pues, ¿quién te va a dar un crédito para eso? Y eso es algo muy riesgoso que en el escritorio no se ve. Dicen, ah, méndigos son bien escandalosos. Sí puede ser que sean escandalosos los cañeros, pero la verdad es que el golpe para esta zafra o para la próxima zafra es una cantidad importante de agremiados al Seguro Social. Para empezar, el Seguro Social, ahí se va a ver la primera. Si no hay una declaratoria zona de desastres, no va a haber reestructura de créditos y las instituciones bancarias le van a decir a los cañeros, a los pequeños. Pero a ver, Samuel, ¿siquiera se ha presentado la solicitud? Es una desastres. No, porque no se está atendiendo, o sea, no se está viendo el tema. O sea, no se está viendo el tema. Digo, ya no hay fonden, el presidente desapareció el fonden. Sí. Ya no, el tema, está la sequía, están otras cuestiones que están ahogando a la actividad. Entonces, ya lo empezamos a ver. Muchos ya empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues mejor no siembro. No gano, pero no pierdo. No gano, pero no pierdo. O cambio, o cambio mi activo. O vendo, o vendo ya y ya me voy a hacer otra cosa, ¿no? Pero el hecho de que el agua, el factor agua, es el principal, lo que está generándose. No se están viendo a futuro todos los alcances que pueda tener esto. Platicamos justamente con el presidente de la asociación ganadera en la Huasteca y nos decía un tema fundamental. Decía que hacía falta estrategia en materia del agua, que tenían que construirse proyectos para atender esta emergencia, sí, pero también a corto, mediano, largo plazo, que se necesitaba pues que el tema del agua fuera una preocupación central de aquí en adelante en las estrategias gubernamentales, Samuel. Mira, las cañeras. Las cañeras, agobiadas por el crimen organizado, agobiadas por la sequía. ¿A dónde vamos a dar? Claro. Entonces, es una cuestión. Sí, los cañeros hoy, hay algunas agrupaciones que se están poniendo las pilas y dicen, hay que hacer un plan hídrico. Si no se hace un plan hídrico, si se habla del Monterrey 6, sí, estamos hablando del problema, pero con una solución, un plan hídrico. Durante muchos años se ha dicho, hay que hacer un plan hídrico para la cuenca del río Gallinas, para la cuenca del río Valles, porque es ahí donde se genera la mayor cantidad de suministro de agua y donde está la mayor cantidad de hectáreas cultivables. Pero no se ha hecho. Entonces, digo, aquí sí, más que decirle no al Monterrey 6, es, vamos a hacer un plan hídrico. ¿Por qué? Porque si hacemos un plan hídrico, a ver, donde se pongan cañeros, ganaderos, prestadores turísticos y todos, se genera una agenda en vías de establecer un mecanismo de rescate de la zona desde el punto de vista ecológico, pues yo creo que otra cosa sería. Pero que se traslade del discurso a los hechos. Claro. Que los mismos, que todos pongamos de nuestra parte, que no nada más sea de aquí para allá y no de allá para acá. Y ¿sabes qué me preocupa muchísimo? Tanto que hemos escuchado esta frase de que las siguientes guerras se van a librar por el tema del agua, pero parece que en San Luis Potosí seguimos confiados, en general, en todas las zonas seguimos confiados en que el agua va a llegar y que nos va a sobrar y que en algún momento la vamos a tener. Ahora mismo que vivíamos este plan emergente en la capital potosina, lo cuestionábamos, ¿no? Ok, este es un plan emergente, pero ¿qué sigue? ¿Qué presas se van a construir? ¿Cómo se va a atender la problemática? ¿Qué plantas de tratamiento? Y creo que en la zona huasteca este fenómeno es todavía mucho más acrecentado porque como se ve mucha agua, parece que pensamos que nunca se va a acabar. Y ya hemos visto lo que sucede, cascadas secas, problemas, ya nos decías, en el campo, muerte de ganado por falta de agua y por falta de alimento. En fin, una problemática que se nos puede venir encima de la noche a la mañana porque no la hemos atendido. ¿Tú crees que un productor puede vivir, los apoyos que le están llegando son de dos mil pesos? ¿Tú crees que un productor va a poder? Dándose el dato, ¿cuánto consume una cabeza de ganado? Bueno, alrededor, te puedo decir que consume al mes unos seis, siete mil pesos. O sea, ni para mantener una. O sea, digo, o sea, porque es melaza, es pasto, es vacunas. Atención veterinaria, todo. Son muchas cosas. Para que la asesina y los visteces lleguen ricos a su mesa aquí, la carne de potero tiene que tener una. Bueno, estaban sacando carne a los árabes que tanto les encanta. A ver, eso es otra cosa, eso es otro, eso es otro, eso es otro, es otro, diría la naragoya. Nos compartían que incluso ya estaban sacrificando ganado porque decían, pues mejor le saco ahorita que apostar por la reproducción porque no lo tengo garantizado, porque no hay para sobrevivir. No, no hay para sobrevivir, los abrevaderos están secos, no se están metiendo programas de melaza, que es lo que ayudaba mucho. Pero, digo, la nueva secretaria de Agricultura, de CEDAR, no sabe, yo creo que no sabe ni lo que es un destete, ¿no? O sea, digo, hablar del tema técnico. Pero a ver, entonces la problemática es, no hay recurso, no hay agua, no hay alimento, no hay apoyos gubernamentales, no hay declaratoria de emergencia, no hay plan hídrico. Ese es el escenario. Ese es el escenario, digo, aquí yo le, yo, el presidente desarticuló el campo mexicano, es cierto, acabó con financiera rural, le quitó el principal canal de financiamiento a los productores, tanto pequeños como medianos y grandes. Aquí vamos a ver al cañero más jodido, perdón por la expresión, más jodido, es el que va a saber más. Pregúntale al delegado del IMSS, ¿cuánto va a ser el boquete financiero si no hay una zafra eficiente? Si no hay una zafra. El IMSS siempre dice que San Luis Potosí es uno de los primeros lugares en ocupación laboral, en afiliación. Sin los cañeros, dime, digo, es, ahí te voy a dar la cifra, periodísticamente ahí lo vas a tener, ahí vas a tener un desglose. Pero a ver, Samuel, cada instante va López Obrador a la Huasteca, ha ido más con ustedes allá que aquí, más visitas han tenido, incluso dijo voy a regresar a la Huasteca antes de que se acabe el sexenio. Lo sabe el presidente, no se lo dicen, ¿qué ha pasado? Es que a los hombres del poder nunca les dicen la realidad. La verdad en política es un pecado, es un pecado capital. Si vas y le dices, oye, así está esto, 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 bueno, pero tú lo ves, cuando se publica una nota que es incómoda, dicen, este güey está haciendo grilla, este güey está haciendo... Pero de verdad no lo sabe el presidente porque aquella frase de que con los programas sociales se generaban defensores de la 4T, a mí me da la impresión de que sí conoce el escenario de lo que está generando en el campo, las decisiones que desde el escritorio se están tomando. Pero platicamos de eso al regresar de la pausa, estamos con Samuel Roa, pero a quienes se están llevando al baile, pues ya nos decía Samuel Roa, es a los productores agrícolas y ganaderos porque el escenario es devastador. Pero además tocabas un tema fundamental, se suma a toda esta ecuación la delincuencia, la inseguridad. Y lo que hemos visto ha preocupado mucho, Samuel, porque aunque es habitual que se den los cambios en los mandos del Ejército Mexicano que están asentados en una u otra zona militar, para el caso de San Luis Potosí han sido muchos cambios en muy corto tiempo. Y llama la atención porque el presidente sí había dicho que se iban a cambiar para evitar tentaciones y corrupción y que no iban a estar en sus lugares de origen, etcétera, pero ha sido mucho más frecuente que incluso en zonas que son consideradas zonas calientes en materia de inseguridad. ¿Qué lectura le das a que esto esté pasando en San Luis Potosí? Pues yo creo que la lectura es que el Ejército, y te lo dicen mucha gente que está en las zonas militares, el Ejército tiene la instrucción de abrazos, no balazos, lamentablemente. Hay muchas cuestiones, mucha gente tanto en los batallones te lo dice, ¿para qué nos denuncian si tenemos la instrucción de no salir? Tenemos la instrucción de no hacer nada, lo vimos en la agresión en Tamuín contra un convoy, una célula delictiva agredió a un convoy del Ejército, pues los militares estaban muy molestos, pero pues desgraciadamente no pudieron hacer mucho porque la instrucción es no meterse con el tema. Ellos mismos se lo dicen. Hay una frustración en el Ejército porque no se les permite actuar contra la delincuencia organizada. Esto manda una muy mala señal. Que es algo que decía, por ejemplo, el hermano Hipólito Morano, cuando lo asesinan, dice, estaban ahí muy cerca, elementos del Ejército, y no salieron. Nadie salió a auxiliarlo, siquiera. A la mera hora te quedas solo, te penan y te quedas solo. Ahora, no sé si a ti te ha tocado platicar con los elementos del Ejército, Samuel, pero yo contaba hace casi un año, en un evento empresarial, se solicitó el apoyo del Ejército en esto, de los honores y la banda de guerra, etc. Llegaron tarde y solo llegó la banda de guerra. Y cuando le preguntaban al encargado, oiga, ¿y qué va a pasar? ¿Va a llegar la escolta o no va a llegar? Estaba muy molesto porque decía que iban llegando a San Luis Potosí, que no les estaban dando oportunidad de comer, que no les habían dado un lugar al cual llegar, que iban llegando y los mandaron al evento, que había una presión muy fuerte para ellos, particularmente en el arribo a San Luis Potosí, porque se les decía que se les necesitaba mucho, pero no se les estaban dando las condiciones. Al parecer tampoco había instrucciones claras en ese momento de quién tenía que hacer qué. Y estaban como en un descontrol que a mí me pareció muy particular, Samuel, porque en todos los años de ejercicio periodístico no lo habíamos visto en el Ejército. Si hay una institución ordenada, perfectamente cuidada, planificada, disciplinada, donde, por cierto, si algo le pasa a un elemento de la milicia, nadie se queja, todos se quedan callados y alineados, pues es la primera vez que a mí me toca ver algo como esto. Y vean, la película que ahorita está en cartelera, de los militares. De los militares, sí. Ese es un reflejo de lo que está pasando. Se está degradando al Ejército, se le rompió de ese… Pero además, ¿se le está saturando? Se le está saturando, se le está seduciendo con las mieles del dinero y del poder. El dinero corrompe y creo que lo están corrompiendo. O sea, es una… Yo creo que es un plan con maña corromper al Ejército, porque en Cuba, quien controla el turismo, quien controla los puertos, quien controla los aeropuertos, quien controla el 80% de la economía, es el Ejército, o sea, los hermanos Castro, digo, la familia Castro a través del Ejército. Sí. El modelo se replicó en Venezuela. ¿Por qué no pueden tumbar a Maduro? ¿Por qué? Porque la élite militar que fundó Chávez, Hugo Chávez, no, Fernando Chávez. Hugo Chávez. Hugo Chávez. Lo protege. Lo protege. Está de acuerdo, claro. Entonces, y ellos también tienen el control tanto de petróleos de Venezuela, el turismo, o sea, es… Y creo que yo… En Brasil se intentó hacer lo mismo, no se pudo. Se intentó hacer lo mismo, Bolsonaro intentó corromper al Ejército de una u otra manera, no pudo, el Ejército le dio el cauce democrático a las elecciones con la llegada de Lula, y pues Trump, ya lo hemos dicho, en Estados Unidos, pero creo que México estamos ante horas cruciales, momentos cruciales de decisión, si el Ejército va a entrar a tener el control total de las instituciones. Pero veo en ello una descomposición bien fuerte, un liderazgo militar muy beneficiado, pero un militar de a pie muy desgastado. A ver. Sí. Y muy solo. Mucha gente criticaba a Calderón y a Peña. Ajá. Pero son… Vámonos otra vez al trabajo periodístico y hacer… A cuestionar y contrastar los datos, ¿no? Digo, de una u otra manera, que es nuestra misión en este ente social que desempeñamos. Creo que los mejores pagados fueron en los exenios de Calderón y de Peña. O sea, se les dio más beneficios, se les incrementó el salario, los fondos de aportación para el retiro fueron mucho mejores, tenían seguro de gastos médicos. El presidente López Obrador les quitó todo eso. O sea, tenemos una élite militar millonaria con una base militar muy jodida. Uy. Entonces, les quitaron los viáticos, los mandan a dormir a bodegas. Antes los mandaban a hoteles. Sí. Oye, están en el piso. Están en el piso. Este, los tratan de manera… La Guardia Nacional, este, hay que ver el reportaje que sacó Reforma hace unos días, en donde el número de deserciones que tiene la Guardia Nacional es tremendo. O sea, ¿por qué? Porque no les dan seguridad social, porque no les dan prestaciones de ley, no les dan viáticos, o sea, es… Ah, pero eso sí, arriesga la vida. Nada más con componerte el uniforme, ¿no? Y eso es decir, ¿eh? Lo mismo de la Guardia Nacional te dicen, no, hombre, los de carretera te dicen, no, hombre, ¿qué vamos a salir? Salimos en el día, porque es donde se genera. En la noche, transita en la noche y no ves un Guardia Nacional. Heroico se llama la película que va a estrenarse y habla de los desertores, precisamente. Me llama la atención que esta película sí fue patrocinada por el fideicomiso del cine. Ya ven que luego no quiere patrocinar cine el gobierno mexicano. Esta sí. Y tú hablaste de algo bien interesante. El ejército de Calderón era con Galván Galván, ¿no? Ya murió el general Galván Galván de Peña Nieto Cienfuegos, que luego lo agarraron en Estados Unidos. Y ahí sí abrió la mano López Obrador y se lo trajo de regreso. Y hoy es Luis Cresencio Sandoval, que está, tanto Sandoval como de la Marina Ojeda, vienen de esa escuela vieja, dura. Es una escuela, es un solo grupo. Muy fea de aquellos años de la que hablan en esta película. Es muy fea. Yo creo que el ejército era un tema de que no se tenía que haber tocado, no se tenían que haber abierto de esa manera ni darle tanto dinero. El dinero corrompe. Vamos a ver, ya vimos la extradición de Ovidio. A ver si nos salen que ellos fueron los patrocinadores de la buchifiesta fresa de José Ramón López Beltrán. Ya veía por dónde ibas. Digo. Sí, sí, sí. A ver, ayer hacen un reportaje que saca Código Magenta, Ramón Alberto Garza. Está muy interesante. Las conexiones del fentanilo, las conexiones citan unos temas muy tremendos de funcionarios de primer nivel del gobierno federal y cómo esa trama de Ovidio Guzmán puede colapsar el proceso electoral del 2024. Y parece que el gobierno de Estados Unidos iba por ahí, porque ya pidió también la extradición del resto de los hermanos, es decir, de todos los hijos del Chapo Guzmán. Parece que sí, sí va por ahí el gobierno de Estados Unidos. Ahí vas a ver, es una agenda que está muy mediática, el tema de qué actores del Ejército están involucrados. Es algo muy complejo que ya empezamos a ver y que medios internacionales están evidenciando el tema de México. Y súmale la crisis migratoria que tenemos ahorita. Que ahí también, por cierto, está metido el Ejército. Hoy se saca un reportaje, precisamente el Universal, en donde habla de la participación de elementos de la milicia y exmilitares en abusos cometidos en contra de migrantes. Personal que está hoy como parte del Instituto Nacional de Migración y que ha violentado los derechos, las garantías individuales de los migrantes en su paso por nuestro país. Creo que el tema es bastante delicado, Samuel. Y mira, la capital potosina tiene ya un problema por el tránsito de migrantes. Sí. ¿Qué va a pasar? El presidente les dijo, ah, sí, bienvenidos, vénganse todos, vénganse todos, vénganse todos. Sí, sí, como tú no los mantienes. Sí, o sea, sí, les abrió la puerta a todos. Al principio, porque luego Trump le hizo que la cerrara. A ver, está más abierta que la... Está más abierta que la... Está más abierta que la... Ahora sí me asustaste, Samuel. No, 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 o sea, está... Está más abierta. Está más abierta que una tienda de el Oxxo, por no decirle a la publicidad. Digo, ya la dije, ¿no? Este, que las 24 horas... La puerta está abierta a las 24 horas en la frontera de la sur. El problema es que se nos están quedando aquí, Samuel. Y ese es un riesgo... Mira, el problema no es que se nos estén quedando aquí. El problema es que están haciendo una. Están polarizando a la sociedad. Sí. A ver, un niño va a decir, ese niño me viene a quitar mi pan y vas a sembrar el odio. Vas a sembrar la discriminación. Vas a sembrar muchas cosas, Erika. Y va a ser un tema durísimo. Lo platicamos la próxima semana. Adelante. Porque ya nos vamos, Samuel. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por los bienvenidos, muchachos. Fue un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por tener este espacio.